Esta es una historia fuerte, lo hemos visto en los últimos meses, como cada vez más migrantes pasan por Aguascalientes en su camino al sueño americano. Hubo un caso muy fuerte, un migrante, Carlos, que perdió las piernas después de caerse del tren, se está recuperando y quiere seguir intentando llegar a los Estados Unidos. Vamos a conocer su historia. ¡Gracias! El camino para cumplir el sueño americano es complicado, más aún cuando esta travesía es frenada por imprevistos, accidentes como el que sufrió Carlos Martínez, joven venezolano de 26 años, quien viajaba a bordo de La Bestia y en su paso por Aguascalientes, cayó de un vagón en movimiento sobre las vías, lo cual le provocó la pérdida de ambas piernas. Rafael Rivero, amigo de Carlos, fue quien acudió a su auxilio prácticamente desde la frontera hacia Aguascalientes, dado que el joven fue abandonado por otros migrantes tras este accidente. Cuando yo estaba en Matamoros ya para cruzar, fue que me llamaron que Carleto hubiera tenido un accidente, y estaba por acá en esta ciudad, en una ciudad, y fue que me regresé entonces de Matamoros para auxiliarlo, porque su compañero cuando él cayó del tren pues lo dejaron solo, no lo quisieron auxiliar, más le quitaron su mochila que cargaba y se fue. Rafael narra de qué manera Carlos padeció el percance, desde que ocurrió hasta que fue atendido, viviendo momentos de dolor y angustia ante la gravedad de sus lesiones. Si no ha sido un señor que pasó en esa tarde, dice él que haciendo deporte, porque creo que el tren lo tiró como a las 3 de la tarde, y el señor pasó como a las 6 de la tarde trotando. Pasó un señor ahí, entonces él empezó a darle grito y eso, que lo ayudara. Tras ser atendido en el hospital de Rincón de Romos, Carlos y Rafael se dirigieron a la capital de Aguascalientes, donde se alojan mientras el joven se recupera, resultando para este un fuerte golpe anímico. Pues mírate, él por fuera, pues todo se ve así, se expresa bien, pero tú sabes, por dentro, pues él también siente eso, que perdió su pierna y eso. Que él dice, concho, ayer yo andaba con mis piernas y mira cómo ando hoy. Sí, entonces se siente un poco también, tú sabes. Pese a esto, ambos jóvenes descartan su regreso a Venezuela y tienen toda la intención de continuar el camino hacia los Estados Unidos. Y ahí sí vamos a seguir a la frontera norte en los Estados Unidos, porque a Venezuela, pues, su familia lo quiere llevar y eso, pero es que no, allá por lo menos, tú sabes cómo está la situación del país, que allá cuesta para todo. Por sí o sí hay que llegar a la frontera, que de ahí cualquiera, pues, los, 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 el gobierno pueden hacer cualquier cosa para pasarlo a él. Porque en avión directamente no se puede, porque, sí, tiene que ser por lo menos otra frontera, llevarlo así. Sin embargo, el accidente ha implicado gastos para Carlos y Rafael, ya que el tema médico y de hospedaje se ha cubierto tanto con dinero enviado por sus familiares desde Venezuela, como con ayuda otorgada por Aguascalienteses. Ahorita nada más aquí, pues, lo que ocupamos es, este, para pagar el hotel nada más, y tener para pagar el hotel y para llevar a Carlisto y comprarle los medicamentos que le reciben los doctores, nada. Nosotros pagamos 400 diarios acá, 400 pesos, sí. Y es aquí, en el Hotel Continental, a un costado de la central de autobuses, donde toda ayuda para Rafael y para Carlos puede ser bien recibida. De manera que con estos recursos puedan no solamente cubrir los gastos médicos y de hospedaje, sino continuar su camino hacia los Estados Unidos.